Ya sé que te han dicho que no valgo nada Que no valgo nada Que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón Si a nadie le pido, si a nadie le ruego ¿A quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo o si muero Por esta pasión? ¿Quién sepa de amores que calle y comprenda? Que me dejen sola, sufriendo en silencio Mis penas de amor Si yo soy dichosa teniéndote cerca ¿Qué le importa a nadie si eres luz y sombra De mi corazón Si eres luz y sombra De mi corazón Si a nadie le pido, si a nadie le ruego ¿A quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo o si muero Por esta pasión? Quien sepa de amores que calle y comprenda Que me dejen sola, sufriendo en silencio Mis penas de amor Si yo soy dichosa teniéndote cerca ¿Qué le importa a nadie si eres luz y sombra De mi corazón? Si eres luz y sombra De mi corazón